Bueno, tenemos que anunciarles que nos está distinguiendo con su presencia en este acto esta noche el señor cónsul de Francia en Miami, el señor Philippe Letrian. Bienvenido. Bueno, ahora vamos a escuchar a una persona que no le permite a Evo Morales y a su vicepresidente García Linera dormir en paz. Porque es un luchador incansable por la democracia y que corre riesgos para defender la democracia. El directivo del Instituto Interamericano por la Democracia, Carlos Sánchez Berzahín. Muchas gracias, buenas noches. Después de las exposiciones que hemos escuchado que marcan diferentes puntos de vista, el punto de vista de la política de los Estados Unidos, el punto de vista de la experiencia en la lucha antinarcóticos de un militar y abogado de alto nivel, un periodista brasilero que está mirando el tema del narcotráfico desde el país más grande y la economía más importante de América Latina. Los organizadores del panel me han pedido que hable sobre socialismo del siglo XXI y narcotráfico y la manera de hacer un análisis político es simplemente la observación de la realidad objetiva. Y hoy a partir de varios de los elementos que aquí se han expuesto y de otros que son de absoluto dominio público para plantear una propuesta, para plantear una idea que pretendo demostrar y es que los países con menos democracia están más expuestos o participan más del narcotráfico o dicho de otra manera que la democracia es el sistema que sirve para luchar mejor contra el narcotráfico o que con democracia se puede luchar contra el narcotráfico pero el narcotráfico está buscando tomar poder político y gobiernos para evitar aquello. Y América Latina es el escenario de esa lucha. Por eso yo me atrevo a sostener hoy día que en América Latina a partir del concepto de democracia hay dos Américas. Hay una América que sigue siendo democrática cuyos países mantienen las reglas no solamente la Carta Democrática Interamericana que es el respeto a los derechos humanos que es la vigencia del Estado de Derecho, las elecciones libres, limpias y periódicas basadas en el voto universal y secreto, la división y la independencia de los poderes públicos y la existencia de libertad para organización política no solamente esos elementos esenciales sino los elementos adicionales de libertad de prensa, previsibilidad, opinión pública más o menos abierta. Gracias a Dios estos son la mayoría de los países y son los países en los que vemos no sin dificultades, no sin crisis, no sin problemas y no sin crisis, no sin crisis, no sin crisis, no sin crisis, no sin crisis una aceptable división de los poderes públicos y una aceptable presencia de una justicia más o menos independiente frente a otro grupo de países que se han venido a denominar el socialismo del siglo XXI que nacen del pacto entre Hugo Chávez y Fidel Castro en el año 99 y que producen una corriente en América Latina que ataca la democracia, que destroza la institucionalidad y que seguramente llega a su punto de mayor auge en la primera década de este siglo y que ahora está en declive pero con mucho poder. Ese grupo está liderado por la Cuba castrista que organizó todo esto en base a una ideología y a procedimientos políticos totalmente antidemocráticos y superados pero asentada en el dinero de Venezuela puesto por Hugo Chávez y que le permitió copar la propia Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua e influir grandemente en gobiernos como el de los Kirchner en la Argentina y el gobierno del Partido de los Trabajadores en el Brasil y a través del poder político conseguido construir lo que hoy día es todavía una realidad que es que el liderazgo político de América Latina lo tiene la Cuba castrista la dictadura más antigua de América Latina tiene por efecto de todas estas relaciones del dinero venezolano, de la organización política, de la expansión del socialismo del siglo XXI de la ruptura de la democracia en varios países, de la construcción del petrocaribe a partir del dinero y del petróleo venezolano tiene el liderazgo de América Latina que lo ejerce con la mayoría que todavía detenta por ejemplo en la organización de Estados Americanos desde donde se ha estado paralizando y todavía se paraliza la defensa de las democracias que ya han dejado de ser democracias como la democracia venezolana o la situación venezolana que está hoy bajo un régimen dictatorial muy parecido al castrista en ese escenario lo que tenemos que ver es que esos gobiernos que han construido administraciones, que han construido liderazgos, que han construido sistemas no democráticos en las Américas, sobre el ejemplo de Cuba en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia y en Nicaragua son gobiernos que han venido marcando una política que no es precisamente una política de vigencia de la ley, no es una política de respeto al Estado de Derecho y que no es una política de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo contra el crimen organizado y contra los males que aquejan a las sociedades de nuestro tiempo los gobiernos no democráticos son, cuando no son excesivamente permisivos están en una zona gris o están directamente comprometidos con estas actividades delictivas que llevan a un importante periodista como el señor Coutinho a sostener, por ejemplo, lo que ha dicho aquí que Bolivia es un narcoestado en el sentido clásico de la palabra en este momento ¿Cómo se llega a eso? Se llega a eso simplemente por el procedimiento de que con ausencia de democracia lo primero que este sistema del socialismo del siglo XXI levanta son las banderas antiimperialistas Inmediatamente viene la violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales porque en un país donde no hay democracia los derechos y las libertades dependen de la voluntad del que manda del jefe de Estado y de su equipo hemos visto en la televisión a Chávez en su tiempo a Maduro hoy día, a Correa en su momento, a Evo Morales comunicarse con el pueblo a través de cadenas controladas de televisión y decir la empresa tal me la expropia al fulano tal me lo mete preso al abogado tal lo enjuician ellos están dictando lo que se tiene que hacer no solamente por encima de la ley sino por encima del sistema de justicia y han convertido los sistemas de justicia en mecanismos de represión política que a diferencia de las dictaduras de los años 70 donde se tomaban los presos políticos con un grupo armado ahora los presos políticos en el socialismo del siglo XXI se toman con fiscales y jueces sometidos y controlados por el gobierno que maneja ese país el otro elemento de estos países del socialismo del siglo XXI como consecuencia el que acabo de exponer es la existencia de presos y exiliados políticos hasta la llegada de Chávez al poder y la puesta en marcha del socialismo del siglo XXI el exilio en los Estados Unidos el exilio en Miami era absolutamente y casi específicamente cubano y estaba salpicado por los exiliados de las guerras de Centroamérica del siglo pasado con el advenimiento del crecimiento del proceso dictatorial en América Latina hoy día tenemos un exilio venezolano que se cuenta por cientos de miles hay más de 1200 exiliados bolivianos en el mundo que están en el Brasil, en el Perú, en Paraguay, en España y en Estados Unidos hay decenas de exiliados ecuatorianos y hay presos políticos en todos estos países disfrazados de acusados de haber cometido delitos comunes con ese aparato de justicia que es el instrumento de represión no hay Estado de Derecho no hay división e independencia de poderes y tampoco hay libertad de prensa porque lo que han hecho estos gobiernos es de diversas maneras controlar todos los medios de comunicación y someter lo que debió ser un mecanismo de defensa de la democracia que es la libertad de prensa para controlar la opinión pública en ese escenario les voy a presentar simplemente dos de los ejemplos más notables de que la ausencia de democracia trae respecto al narcotráfico mi país Bolivia y Venezuela Bolivia es un país que ha estado fluctuando a través de la historia entre el primer y el tercer productor de coca que es el elemento básico para la producción de la cocaína el año 2003 se había logrado después de aproximadamente 15 años de lucha intensa contra el narcotráfico como política de Estado reducir los cultivos de coca ilegal en Bolivia a 3.000 hectáreas en Bolivia para los efectos de la ley hay dos clases de coca la coca legal cuyo cultivo está destinado a los usos tradicionales de tés, de acullico, de tradiciones culturales que son 10.000 hectáreas que están básicamente ubicadas en la zona de los yungas de La Paz y la coca ilegal que es la coca que es básicamente la materia prima del narcotráfico que está ubicada en la zona del trópico de Cochabamba que se conoce como Chaparri el dirigente máximo de los sindicatos de cultivadores de coca ilegal Evo Morales llega a través de un procedimiento de ayuda externa y de ruptura de la democracia a tomar en determinado momento el poder político en Bolivia y se presenta como dirigente campesino y como líder indígena un líder indígena que no habla ninguno de los idiomas autóctonos no habla quechua, no habla aymara ha pasado sin número de papelones por esa situación un dirigente campesino que nunca ha cultivado un cultivo que no sea el de coca que no es un cultivo que es más bien una producción de carácter extractivo porque da cuatro cosechas al año sin ninguna clase de cultura de tipo agropecuario ese señor llega a manejar el gobierno de Bolivia y entonces se producen hechos que están relatados por la prensa la expulsión de toda la ayuda internacional antinarcóticos la expulsión de la DEA la expulsión del embajador americano un discurso antiimperialista que terminará este año hace unas cuantas semanas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York con Evo Morales diciendo que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo norteamericano respaldado por los gobiernos de Venezuela de Cuba, del Ecuador, de Nicaragua y por toda la pléyade de gobiernos no democráticos que existen en América Latina las 3.000 hectáreas de cultivos ilegales de coca en la zona de Evo Morales suben aproximadamente a 40.000 no hay mecanismo internacional que pueda verificar aquello y él maneja una cifra bastante menor pero invade los terrenos del Tivnis de los indígenas bolivianos para abrir un camino en sociedad con el pasado gobierno brasilero rompiendo una área de protección indígena para expandir los cultivos de coca y cuando los indígenas del Tivnis se oponen a esa situación sorpresa el expresidente Lula da Silva acude a la zona como mediador para pedir a los indígenas que dejen nomás abrir el camino que era un camino para el desarrollo Bolivia hoy día tiene una producción ilimitada de cultivos de coca ilegal los cultivadores de coca en el trópico de Cochabamba han integrado el círculo y son básicamente productores de pasta base cocaína lo que le pasa al Brasil que ha sido relatado aquí le ha estado pasando también a la Argentina no es una droga que llegue al mercado norteamericano y por lo tanto la política antinarcóticos norteamericana delega eso un poco en el gobierno brasilero pero es una droga que además de aquello y aquí viene el segundo ejemplo tiene denuncias de traslado oficial o cuasi oficial de territorio boliviano a territorio venezolano hay un senador boliviano en ejercicio que se llama Roger Pinto que estuvo asilado en la embajada del Brasil en La Paz por más de un año por haber cometido el delito de haber ido a visitar a quien creía que era uno de sus amigos a Evo Morales como presidente de Bolivia para decirle mira Evo en tu gobierno hay narcotráfico y hay traslado oficial de cocaína desde el aeropuerto de Chimoré en aviones militares a territorio venezolano Evo lo escuchó con gran atención y al día siguiente este senador empezó a ser perseguido y tuvo que refugiarse en la embajada del Brasil en La Paz de donde salió después de más de un año y hoy día es un refugiado político y un testimonio de esta situación en el Brasil y la cancillería brasilera acaba de avisar acaba de hacer un anuncio en que este proceso va a volver a ser investigado y va a ser abierto a objeto de conocer la verdad en ese mismo escenario yendo ya al tema venezolano ustedes saben que los sobrinos de la primera dama de Venezuela están juzgados por tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York ustedes saben que hay un señor conocido como Pollo Carvajal que fue detenido fuera del territorio venezolano y recibido y rescatado con una operación de estado para ser recibido casi como un héroe en Venezuela por el propio Maduro y que hoy día es miembro de la Asamblea Nacional ustedes saben las denuncias sobre la penetración del narcotráfico en las autoridades del actual gobierno venezolano pero tal vez no conocen que el jefe antinarcóticos Debo Morales está preso aquí en una cárcel de la Florida cumpliendo una sentencia dictada por juez federal por tráfico de drogas y este es el socialismo del siglo XXI donde cuando Bella o cuando Univisión dicen que Venezuela es un narcoestado que Bolivia es un narcoestado da una vergüenza tremenda pero la consecuencia esta del narcoestado de la penetración del narcotráfico es simplemente una consecuencia más de la pérdida de la democracia primero se perdió la democracia se perdieron los derechos se perdieron las libertades se permitió la penetración de un populismo absolutamente irresponsable fundado en valores de la Cuba castrista y después esos estados empezaron a aflorar y a convertirse no en un problema local sino en un problema regional y el problema regional preocupa pero también preocupa el problema nacional porque en Bolivia la prevalencia en el consumo de droga que era en el año 2003 del 0,08% hoy día se ha multiplicado 100 veces y eso quiere decir que los niños y jóvenes bolivianos están consumiendo 100 veces más droga que la que se consumía hace escasos 13 años en esa dinámica podemos mencionar para tocar también otro país con ausencia de democracia el Ecuador y la famosa narcovalija que hasta ahora no se aclara valija diplomática que fue enviada con contenido de cocaína los submarinos que salen desde el Ecuador con rumbo a México o Estados Unidos o la curiosa expulsión que también ha hecho Corea de la DEA en su momento el embajador americano y la supresión de los derechos para que Estados Unidos opere la base de manta que era la base precisamente antinarcóticos que se usaba para toda la región y este no es un tema de imperialismo o de proimperialismo es un tema de lucha contra el crimen contra un crimen que está afectando a los nacionales y a los extranjeros hay gente que cree en un equivocado sentido de nacionalismo que está bien producir toda clase de narcotráfico de drogas y ese es el mensaje que le está dando el gobierno de Bolivia a la niñez y a la juventud boliviana porque ese es un producto que va contra el imperialismo y eso no es cierto ese es un producto que está deteriorando y está destrozando la moral y la educación del pueblo boliviano de los pueblos vecinos en Brasil en Argentina en Paraguay en todo el entorno latinoamericano y que obviamente tiene una expresión de carácter mundial la conclusión que yo propongo de esta apretada descripción de hechos que son todos verificables es simplemente que para luchar contra el narcotráfico hay que primero fortalecer las democracias y lo empezó diciendo el doctor Spencer al término de la década de los 90 parecía que todo iba bien pero algo falló ahí y falló algo que los políticos los académicos los empresarios los ciudadanos de bien la prensa no vimos venir y fue que se recreó el castrismo con el dinero de Chávez se lo vistió se lo disfrazó de populismo con ese dinero arrinconaron a la mayor potencia mundial porque con plata compraron prácticamente la región y hoy día van de bajada pero todavía tienen poder y tienen discurso un discurso que les permite decir que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo y que por lo tanto esa lucha no hay que practicar claro como la van a practicar si están vinculados al negocio ilícito del narcotráfico mi mensaje es para luchar efectivamente contra el narcotráfico hay que empezar por recuperar la democracia en los países que la han perdido Venezuela Bolivia Ecuador y Nicaragua que son países que no tienen ninguno de los elementos de la carta democrática interamericana son países con presos y con exiliados políticos con ausencia de prensa libre y cuando hay esos elementos no hay democracia hay que continuar llamando a los gobernantes de esos países por sus nombres no son presidentes son dictadores y hay que llamarlo así sin ninguna vergüenza y en el caso específico de los dictadores Maduro y su equipo y Morales y su equipo son dictadores vinculados al tema del narcotráfico directa o indirectamente que están amparados por la impunidad que les da el poder y que temen dejar el poder precisamente por la naturaleza de los crímenes de corrupción de narcotráfico de generación de crisis económica y de violación de los derechos humanos que han cometido y vienen cometiendo muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos